Y a ti será toda la gloria y toda la honra y todo el amor por lo que tú vas a hacer en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.